La Copa Libertadores tiene muy poco por darle a Junior, aunque sí tiene mucho más por quitarle todavía. El equipo ya está sin opciones de avanzar a los octavos de final y sólo puede luchar por un cupo a la Copa Sudamericana terminando la fase de grupos como tercero. Sin embargo para conseguirlo deberá ganar los dos partidos que le quedan. Ambos serán en casa, donde este año no le ha ido bien y en sus primeros 11 partidos acumula el peor arranque de los últimos 5 años. Este jueves recibirá a San Lorenzo con una racha de 3 empates consecutivos en el Metropolitano de Barranquilla, además siendo último en el torneo internacional, con 4 derrotas en 4 fuegos y sin un gol anotado. Registro que lo tiene cerca de cumplir con la peor presentación de un equipo colombiano en la historia de la Copa Libertadores. Junior y el mal rendimiento del último lustro este año El tiburón ha jugado 11 partidos como local entre Superliga, Liga Águila y Copa Libertadores de los cuales sólo ha ganado 3, mientras que perdió 2 y empató 6 para un rendimiento total del 45%. A esto se suma que de esas 6 igualdades 4 fueron 0 a 0, lo que refleja el problema de gol que tiene el equipo en este 2019. En total ha marcado 12 tantos, la peor marca de los últimos 5 años. Mientras que ha recibido 9. Estos datos son los más malos del lustro más reciente. Entre 2014 y 2018, Junior nunca había tenido un nivel tan bajo en sus primeros 11 partidos como local en el año y siempre mantuvo un rendimiento entre el 78% y el 63%, llegando incluso a estar invicto en dos años, 2015 y 2016, en los que ganó 7 partidos y empató 4. Primeros 11 partidos de Junior en el arranque de las últimas 5 temporadas victorias, derrotas, empates, GFC, rendimiento 2-0-1-9, 3-2-6-1-D-O-S, 9-45%, 2-0-1-8, 7-2-2-1-6, 1-0-66%, 2-0-1-7, 6-2-3-1-9, 1-0-69%, 2-0-1-6, 7-4-1-8, 9-75%, 2-0-1-5, 7-4-2-1, 8-7-5, 2-0-1-4, 8-1-2, 1-3, 5-7-8%. Para que Junior Classific como tercero de su grupo a la Copa Sudamericana no depende de sí mismo. Además de ganar sus dos partidos ante San Lorenzo y Melgar, este último no puede vencer a Palmeiras este jueves en Perú. Let's block against, why?